¡Mmm! ¡Chicos! ¡Despierten! ¿Cabico? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos encadenados? ¡Estamos en una prisión de cartón otra vez! ¿Cuánto puede ser posible? ¡Esto es todo el tiempo! Pero por la experiencia en prisiones de cartón, sé una cosa, se puede salir de ellos. Chicos, ¿hace cuánto están despiertos? ¿Hace media hora? ¡Ay! Yo no recuerdo nada. ¿Pero por qué nosotros estamos en diferentes celdas? ¿Por qué ustedes tienen un baño y nosotros no? Pero tenemos un lavado. ¿Cómo debemos lavarnos más? Bueno, llegaremos a un acuerdo de alguna manera. Nosotros se damos agua y tú no estás en un baño. Bien. Bueno, chicos, somos un equipo. No perderemos. Encontraremos una salida en cualquier situación. ¿Qué más tienes interesante? Echemos un vistazo. ¿Tenemos una especie de gabinete? Chicos, ¿ya encontraron una manera de salir? Tienes un gran agujero ahí. Es un ventilador, pero tiene aspas afiladas. Definitivamente no vamos a pasar por eso. ¿Y si pones colchones ahí y lo detienes? Lo vas a romper. ¿Nosotros qué tenemos? ¿Tenemos algún tipo de bares? ¿Todavía hay prisioneros allí? Chicos, esta cadena me da miedo. No puede ser. ¿Por qué no la tienes tú? ¿Tal vez tenemos algún tipo de supervisión especial? No puede ser. Ayúdame a quitarlo. ¿Qué hacer? Esto me asusta. ¿Qué? ¿Es súper fuerte o qué? Mira, tenemos otro lavado. Veamos qué hay. El agua fue cerrada para la campaña. No puede ser, chicos. Ni siquiera funciona el fregadero. Tu baño funciona. Sí, la descarga está funcionando. No puede ser. Tienes suerte. ¿Algún tipo de puerta, cables, tuberías? Oh, chicos. Hay algunos globos. Sé lo que es. Esto es un cilindro para enfriar el agua. Congelador. Enfríe instantáneamente a menos 45 grados. Tuve una idea de cómo quitar el grillete. Enfraremos la cadena. Se volverá quebradiza y simplemente la romperemos. Intentémoslo. Vamos. La primera clave encontrada. De verdad, están brillantes. Todos los objetos que se enfrían se vuelven quebradizos. Mira, helada. Bueno, ¿estás listo para romper? Uno, dos, tres. Funcionó, muchachos. Rompimos las cadenas. Vamos, vamos, rápido. Hace frío. Mira, es nieve de verdad. Ay. Hay más posibilidades de ganar. Usemos este congelador de alguna otra forma. Este es un recurso muy falioso. Quizás necesites uno, ¿no? Espera. Si el metal se vuelve quebradizo, quizás con la rejilla también funcione. Chicos, ahora intentaremos cortar esta rejilla con el congelador. Es como soldar, pero lo contrario. El proceso parece funcionar. Ya puedo ver cómo se congelan los palos. Hasta que se enfríe voy a hacerlo abajo. Congelador en una lata. Esta cosa tan pequeña puede congelar directamente diferentes objetos. ¡Bien! ¡Wow! Chicos, bueno, resulta que salimos. ¿Y qué hay de nosotros? Sí. Muy bien, chicos, ahora también están buscando una salida. Dame la lata, también lo romperemos. Bueno, es todo. Ya se acabó, Glent. Salimos en busca de una salida. En todo caso, volveremos por ti. Pero todavía trata de salir tú mismo. Vamos. ¡Piensa! Sirio, entendí todo. Solo tenemos que salir nosotros mismos sin la ayuda de nadie. Sí, podemos manejarlo. Bien, miremos alrededor. Sirio, quizás podamos romper los barrotes y seguirlos. Bueno, intentémoslo. Se ve muy gorda, no como da ellos. Sí, de verdad es muy difícil de romper. Camas, cajones, inodoros... ¿Y qué hay en la caja? Espera un minuto. Algunos diarios, no entiendo. Descarga. Estima, realmente se lavó. Todavía tenemos un ventilador. Probablemente tengamos una forma a través del ventilador, pero había un conducto de ventilación ahí. Y creo que la salida está ahí. Pero tenemos que averiguar cómo detener el ventilador. Sirio, ¿alguna idea? Oh, Glent, mira. Intentar algo ahora. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Ah, pero me engañaste. Ah, sí. Ya, no seas estúpido. Piensa en cómo podemos salir de aquí. Sirio, miremos alrededor y tratemos de encontrar algo que pueda ayudarnos a detener el ventilador. Creo que tuve una buena idea. ¿Qué pasa si tomamos esta cuerda? Y la enrollamos alrededor del ventilador y se detiene. ¡Intentémoslo! Veamos cuánto tiempo es. ¡Oh! Creo que esta duración debería ser suficiente. Intentémoslo. Sirio, ¿es un inventor? ¿Qué? Para ser honesto, no creía en absoluto en este método. Lo siento, Sirio, pero realmente no podía funcionar. Y si eso funcionó, Sirio, tengo una sugerencia para ti. ¿Qué? Mira, has estado filmando en A4 durante mucho tiempo, pero nunca les pediste a los espectadores que se suscriban al canal. Ya no se escuchen en absoluto. Tal vez te escuchen a ti. He estado soñando con esto durante mucho tiempo. Aquí, chicos, lo que están viendo ahora y su botón rojo suscribirse está encendido, haga clic ahora mismo, porque ahora podría ser expulsado del canal. Y todo esto, ¿por qué no estás suscrito? Haga clic en el botón rojo suscribirse. Se lo pido una vez. Está bien, está hecho. Confío en ellos, podemos seguir adelante. ¿Se suscribirán? Está bien, 100%. Está bien, vamos entonces. Veamos qué nos espera allí. ¿Qué audaz lo hace Sirio? Son súper afilados. ¿Por qué te aníes? Estás traiendo rejas y nosotros estamos aquí. ¿Quiénes son? Salimos de ahí, no sabemos cómo llegamos aquí, no recordamos nada en absoluto, pero estamos en esta ropa rayas. Y queremos salir. Bueno, puedo ayudarte si me ayudas. Estaba sentado con el diseñador de esta prisión, me dijo cómo. ¿Cómo escapar? Sí. Oh, información útil. Bueno, entonces negociemos. Primero dame tu palabra de cómo cumplirás mis condiciones. Bueno, ¿no nos queda nada por hacer para no volver atrás? Bueno, sí. Sí, lo haremos, ¿qué hay que hacer? Así que escucha, hay un pasaje detrás de esta pared. Si la desarmas, entrarás con un corredor. Por el pasillo llegas a la sala de control. Abre mi celda primero. Número 31, ¿te acuerdas? Número 31, sí. Una vez que abrieron mi celda, sal tú mismo. Si no la abres, te traicionaré. ¿Tienes? Bueno, eh... Estoy de acuerdo, lo recuerdo. Celda número 31. Aquí la gente está loca en general. No se han calmado. Oh, este es del anciano que tienes que escuchar. Celda 31, atravesamos el número y lo liberamos. Entonces, mira. Entonces es solo una pared. Y tú de ahí tiras de la manilla. Ella abrirá, solo más fuerte. Durante 20 años nadie ha caminado por este pasaje. ¿Cubicó? Oh, es una pared giratoria. ¿Qué es? Bueno, en serio, no puedes confiar. Gracias. Celda número 31. Yo soy. Vamos. ¡Oh! ¡Glent! Veo un castillo allí. Más bien, vamos. ¿Un candado? ¿Qué? ¿No se abre? No. Por supuesto, estamos en la cárcel. ¿Y qué es esto? ¿Otro tunel? Es como una prisión perpetua. Terminó el juego. Pasa. Mira todo lo que quieras aquí. ¿Pero qué es esta cavitación? Me parece que esto es una especie de sótano. Aquí huele a basura. Oh, claro. Aquí están los botes de basura. Así que este es el sótano. Yo revisaré los botes de basura y tú encárgate del esqueleto. Bueno, está bien. Basura, 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 basura. Ah, bueno. No hay nada ahí. ¿Cómo no tienes miedo de tocarlo, Sirioaga? Bueno, ya está muerto. Encontré algún tipo de yeso. ¿Podría ser el molde de la llave de esa cerradura? Muy, muy probable. Está bien, Sirioaga. Si tú te atreves a tocar el esqueleto, yo me iré a la basura. Necesitamos cartón y un cuchillo para tallar la llave. Bien. Sí, esto no va a ir. Esto es un trozo de madera. Oh, veo un cuchillo. Ya encontré la mitad de lo que necesito. Todo lo que quedó fue el cartón. Y aquí está el cartón. A ver, vamos a cortar la llave. Tú eres un maestro en hacer todo esto con tus manos, así que empieza. Primero corta un rectángulo más pequeño. Entonces... Encaja perfectamente. Hacemos la impresión. Creo que lo estás haciendo. Entonces... ¡Lo tengo! Sirioaga, vamos a probarlo. ¡Vamos! Ya pesa aquí. ¡Funcionó, Sirioaga! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Giré, giré! Después no cerré rápidamente. ¡Nadie nos seguía! Es como en las películas. No he visto tal cosa. Cuando por el lado inferior y por el otro lado de la pared está torcida como si hubiera aún pasado. No lo sé. Fue muy interesante. Las puertas ocultas son geniales. Entonces, ¿dónde terminamos? Mira, es un espacio de armario. Armario. Sí. Siempre hay algo interesante en el armario. Entonces... ¿Vacío? ¿Un armario vacío en una prisión de cartón? No solo es para eso, espera. No. ¿Es solo un armario? No lo puedo creer. ¿Un armario vacío en una prisión de cartón? ¿Esto qué es? Oh, bueno. Esto ya es en serio. Tal vez sea algún tipo de auriculares. Mira. No puede ser. Tal vez sea un teléfono. Pero no hay botones. No puede ser. Mira, hay una especie de sierra aquí. Espera un momento. Vamos. Mira, esto es una percha. Esto es una percha. 100%. Ponte el segundo. Veré qué hay ahí. Kubiakop, espera. ¿Estás seguro? Ha corrido algo de agua. Espera, Kubiakop. No puede ser. Son mis manos. Vale. No hay otra salida, chicos. Es lo único que queda aquí. No quiero volver allí. Hay prisioneros. Son una especie de... Eso. Esto es una especie de lavadora anticongelante. No la quiero, Kubiakop. Oh. Funcionó. Es una especie de combustible. Entonces hagamos el segundo. Kubiakop. Estas son unas manos mecánicas. Oh, chicos. Me siento fuerte. El segundo. Mira, el color del segundo líquido es rojo. Brad, casi. Entonces, y... Vamos, Kubiakop. ¿Y qué? ¿Qué sientes? Oh, wow. Tratemos de romper el armario. Oh, Kubiakop. No veo las puertas. Y yo atrás no quiero volver. Toca donde están las paredes vacías. Oh, hay una habitación. Bueno, manos de bazooka. Segundo ataque, Kubiakop. Infla un poco más. Necesitamos más poder. Está lloviendo aquí. Entonces... ¡Oh! ¡Wow! Kubiakop. Es todo con estas bazookas. Tómalas de vuelta. Eso es todo. Entra. Uy, ya sé lo que es esto. Sí, no me ven aquí. Esta es la sala de identificación. Hay una impresora y una computadora portátil. Sirio, mira, aquí hay un programa para dibujar las IDs. Por cierto, ¿has notado que nos envían a la casa con demasiada frecuencia? Sí. Tengo una idea. Busquemos nuestros casos en la base de datos. Ahora hagamos algunos IDs aleatorios y reemplacemos nuestras fotos con otras. Y eso es todo. Seremos difícil de encontrar. Vamos. Yo me creo a mí mismo y luego tú te crees a ti mismo. A ver, primero las orejas. Tendré unas orejas enormes como un elfo. Solo piensa que esa persona realmente existe y sea atrapada. Bueno, eso ya no es nuestro problema. Entonces, barbilla. Tenemos que elegir una nariz como una papa. ¡Oh! Aquí está. Igual que el de Kovekov. ¡Ja! ¡De verdad! Ahora agregamos las cejas. Hagamos las amables para que sea una pena meternos en la cárcel. Hagamos los labios como si estuviera tramando algo. Mantengamos el cabello igual. Realmente no necesitamos una barba. Bueno. Y bueno, eso es todo. La foto falsa está lista y no se parece a la mía para nada. Y con eso ya me ha asegurado. Ahora le subiré la base de datos y reemplazaré mi foto con una foto falsa. ¡Sí! Todo lo hice. ¿Serio? Ahora vamos. Es tu turno. ¡Ja, ja! Glenn, mira. Tengo 200. Me pregunto si son centímetros o submetros. Está bien. Me voy. Entonces. Haciendo la cabeza. Peinado. No, no me gusta el peinado. Quiero hacer unos ojos amenazantes. Para que él se vea como un criminal. Bueno. Estaba claro. Agregué acné de modo que directamente estuvieron buscando durante mucho tiempo. Ahora, Glenn. ¿Cómo deberías hacerlo o cargarlo? Eh, déjame mostrarte. Eso es todo. Sirioga, dame cinco. Ya veo. Nosotros trabajaremos. Sirioga, ciertamente todo esto es genial. Pero no debemos olvidar por qué estamos aquí. Necesitamos escapar. Oh, una puerta. Está abierta. Hay otra puerta ahí. Pero algunas muy espeluznantes. No iré ahí. Glenn, ¿a qué le tienes miedo? Se toma y se sube a las manos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Creo que encontré el botón allí, Glenn. Presiónalo. La puerta se abrió. Se abrió. ¿En serio? Glenn, pasa. ¡Wow! Mira, todo eso es un espacio de unidad por poder. Maldita sea, genial. Todo tipo de giros, botones. Mira, alguien dejó aquí un sándwich. Así que alguien ha estado aquí y podría volver muy pronto. Tenemos que salir de aquí lo más antes posible. Entonces, Raúl, la puerta, pero está energizada. ¿Cómo sabes que tiene energía? Ahora lo comprobaremos. Mira, está frito. Mmm, rezerro. Está bien, el cable es muy peligroso, pero tenemos que desconectarlo de alguna manera. Vamos a intentar de hacer algo. Por Dios, nada ayuda. Mira, creo que encontré algo. ¡Wow! Esto definitivamente nos ayudará. Vamos a hacer un cortocircuito ahora mismo y el cable se apagará solo. Genial. Entonces, ¿serio retrocede? Pero no repitan esto en casa de ninguna manera. Esto está hecho por profesionales. Entonces, creo que el negro va justo aquí. Está bien, todo está bien. Ahora queda en conectar el rojo. Bueno, ¿y funcionó? No sé. Mira lo que no notamos. Pero es un amperímetro. Ahora comprobaremos si lo hemos conseguido o no. Si la flecha está en cero, entonces todo funcionó. Está en cero. Resulta que ya no hay electricidad. ¿Podemos seguir adelante? Vamos, Sirioga. ¿Qué es esto? ¿Una lavandería? Sí, es ella. La lavandería. ¿Lo que está ahí? Estas son una especie de sábanas de prisioneros. Apesta. Otra lavadora. Entonces, aquí hay algunas camisetas. Estas son probablemente de los jefes. Para encuentros. Supongo que sí. Unos pantalones. ¿No quieres disfrazarte? No, apestan. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay ahí? Regrésalo. Bótalo. Bueno, eso es todo. No hay nada más. ¡Una nueva lavadora! Podemos tirar cosas para lavar. Buena idea. Puede que así no reduzcan la sentencia. Vamos. Vamos. Suficiente. Sí y... ¡Oh! ¡Se lava! No puede ser. Entonces, de prisión escapamos. Está enrejado. No me di cuenta de inmediato. Pero como siempre está cerrado. ¿Alguna idea? Tal vez hay químicos por aquí que podamos usar para disolver la rejilla. Polvos, un poco de acetona. No veo. ¡Hay un vapor aquí! No, el vapor no era frente a la rejilla. ¡Oh! Tengo una idea sobre la fregona. ¿Vagamos? Mira, vi esto en las películas. Cuando hacen una palanca con un trapeador y sacan la rejilla. ¿Y qué se necesita por esto? Rompe el trapeador por la mitad y moja las cosas. ¿Ha reseñado películas sobre Jackie Chan? Sí. ¡No puede ser! ¡El golpe perfecto! Vlad, dame un trapo húmedo. Sí, lo estoy superando. ¡Oh, mojado! Los pantalones están lavados. Ahora mira. Estamos pasando los pantalones por los barrotes. Chicos, nunca había visto algo así. ¿Atar un palo? Otra ventaja de ver estas películas es que si vas a prisión puedes usar alguno de estos trucos aquí. Chicos, escriban su película favorita en los comentarios. Cuando quieran ver algo, definitivamente usaré este video. ¡Oh, no puede ser, Kobiakov! ¡Wow, doblaste la reja! ¡Ay, nos ayudó la física! ¡Kobiakov, tú eres increíble! Por favor, vámonos. ¡Uy, qué es esto! Esto es como un comedor. Si no, mira, todo tipo de mesas. Comida. ¿Botón? ¡Alto, alto, alto, alto! ¿Para qué? Mira, todas esas galosinas salen volando. ¿Quieres pan? Vamos. Está bien, iré a ver qué más hay aquí por ahora. Bien, sí, hay mesas donde se puede comer. ¿Qué es esto? Esa es una especie de puerta. Por supuesto que no se abre. ¿Por qué? ¡Oh, alambres! Entonces no hay electricidad en la puerta. Y por eso no está prendido. Entonces, cliente, pasé por esto en la escuela. Para conseguir electricidad necesitamos un limón y una patata. A ver, limones yo no creo que veo. ¡Patatas! ¡Hay papas! ¿Y qué? ¿Solo metes los cables en las papas? No, por supuesto. Todavía necesitamos alfileres de hierro. Bien, entonces vamos a buscarla ahora. Pasadores de hierro. A juzgar por el hecho de que este es un mecanismo muy complejo, creo que puedes encontrar algo así aquí. ¿Sirioga? ¿Estas? Sí, sí, les irá bien. Bien. Dos pasadores de hierro. No sé qué se le ocurrió a Sirioga, pero echemos un vistazo. A ver, mira, creo que necesitamos cables más largos. ¡Uy, Sirioga! A ver, creo que debería ser suficiente. ¿Qué hago? Mantenga los cables. Agarro esto, ok. Tomemos una papa más grande y sentamos de un lado. Ups. Lo más importante, amigos, no repitan esto en casa. Entonces, ahora un cable aquí y el segundo aquí. Y la luz debe encenderse. Bueno, ¿lo puedo hacer ahora? Sí. Uno, dos, tres. ¡Hurra! Funcionó. Dale like si aprendiste a obtener electricidad de la papa. Muy bien. ¿Ya no necesitamos electricidad? Bueno, sigamos adelante. Client, hay algunas cosas afiladas aquí. Vaya, son guillotinas. Debemos tener tiempo para pasar. ¡Guau, Sirioga! Bueno, si Sirioga lo hizo, yo también lo puedo hacer. ¡Kobikov! ¡Kobikov! ¿Qué es esto? ¡Un tanque! ¿Qué hace él aquí en la cárcel? Quizás sea una base militar. ¿Por qué no tiene un basal? Tal vez este es el cañón. Exactamente. Oh, vamos a insertar el cañón, cargarlo e intentar atravesar la pared. Tenemos. Tenemos que comprobar si funciona o no. ¿Vamos a ponerlo? Oh, hay herramientas aquí. Yo tengo esta llave. Vamos. Bueno, parece que se instaló. Sí. Bueno. Aguanta. Esa llave es demasiado grande. Ahora una más pequeña. Es todo. El cañón está colocado muy, muy firmemente. Entonces, yo entro y me das la munición. Hay dos municiones aquí, pero también se parecen a un lápiz. Pero bueno, son municiones. Cargado. ¿Listo? Sí. Es todo. Bueno, y... Es todo. Lo cargué. Cargo el segundo. Es todo, Kobiakó. Munición en el cañón. Entonces, cargando. Vamos. Dispara. Uno, dos, tres. Cargando. No funciona. No puede ser. Espera. Los sensores muestran que la gasolina está al mínimo. Aquí está el bote. En serio. Bueno. Huele a gasolina. Sírvelo. Voy. Sí, el tanque de gasolina. Lo pongo. Entonces, para un disparo debe ser suficiente. Kobiakó, venciende el motor. Oh. Lo empecé. Escóndete. Dispararé. Dispara. Estaré en otra habitación. Vamos. Uno, dos. Zumbido en los oídos. ¿Qué fue eso? Un agujero en la pared. Se las arregló para disparar. Kobiakó, bueno, que inteligente eres. Disparó a la pared desde el tanque. Eso es todo. Sube, sube, sube. Oh. ¿Qué? Hay algunas hachas allí. Entonces, yo no iré allá. Bueno, es como en las misiones. Cuando necesitas calcular el tiempo y escalar rápidamente antes de que te caiga la hacha. ¿Entiendes? Bueno, creo que no tiene nada de complicado. Yo empiezo. Vamos. Bueno, hachas. Entonces, el golpe es de arriba a abajo. Dos segundos. Arriba. Abajo. Y arriba. Me voy, me voy, me voy, me voy. Aquí hay otra hacha. Kobiakó, Kobiakó. Vamos, 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 vamos. Entonces, vamos. Fue peligroso. ¿A dónde llegamos? Oh, esto es un patio. Oh, aquí puedo hacer un poco de ejercicio. Qué pesado. Imposible subir. Tienes que ser un atleta para eso. ¿Y si lo hacemos juntos? Oh, chicos. Sirioga. También está Glenn. También está Glenn. En la guillotina. Glenn. Glenn, vamos, vamos. Glenn, pasa, pasa, pasa. No puede ser, chicos. Parece que fue peligroso ahí. Escucha, teníamos un tanque real. Teníamos manos mecánicas. ¿Y ustedes qué? Teníamos una patata eléctrica. Ah, bueno. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Dónde estamos? Parece estar seguro aquí. Sí. Bueno, unas barras. Puede ser que hacemos ejercicio, ¿eh? Vamos, ahora te mostraré cómo levantarte. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste, Sirioga? Esto pesa una tonelada. ¿Sí? Oh, está bien. Sirioga es generalmente extraño. ¿Y cuántas veces puedes hacerlo, ah? Cinco veces. Cinco veces. Suscriptores, ¿cuántas veces te levantas? Escribe en los comentarios. Mmm, yo creo que haré 15 dominadas. Yo creo que alrededor de 12. Bueno, ¿y tú? Ah, puede ser, no voy a responder. No tienes que responder, está bien. Y ustedes, suscriptores, respondan en los comentarios. Entonces, chicos, ¿dónde estamos? Veo aire fresco, los pájaros vuelan ahí. ¿Libertad? Ajá. Chicos, lleve una puerta aquí. No hay posibilidad. Oh, batiamos la puerta con una barra. Bueno, pero ella es pesada. Sirioga, inténtalo. ¿Qué quiere decir pesada? Está bien fácil. Bueno, intenta romper. No, no lo hace. La campaña necesita sacudirlo de una manera a fuerza. Trata de golpear fuerte. No puede ser. Oh, chicos, ¿qué es esto? Un panel con alambre. Bueno, Glenn, solo ten cuidado. Nos podríamos quedar atrapados aquí por tu culpa. Puede que haya una inundación, un incendio, las paredes se cierren. ¿Qué es eso? La última vez. Bueno, no lo sé. Déjame intentar algo. ¿Qué has hecho? Bueno, parece que todo está bien. Chicos, la puerta está abierta. ¿Cómo es eso posible? Si la computadora no funciona, debes darle un golpe. Eso es verdad. Chicos, miren lo que está ahí. Es una especie de auditorio gigante. Vamos a ver rápidamente. No puede ser. Este lugar se ve bien, muchachos. Incluso hay bancos. ¿Un micrófono? ¡Hola a todos! ¡Wow! Incluso quiero cantar. ¡Glien, Kobi, Kov! ¡Glien, Blat Papel! ¡Glien, Kobi, Kov! Oh, estaba genial. La acústica es buena. ¡Uh! Siempre soy eco tocar la guitarra. ¡Glien, vamos tú! ¡Pon un me gusta! Chicos, suban el autotón, por favor. ¡Pon un me gusta! ¡Oh, bien! Mira lo bien que puedo tocar la guitarra. Oh, bueno, Sirioga, voy a aprender. Ve ahí, ve a entrenar ahí. Ve, ve, entrena ahí, entrena. Miren qué tipo de acústica. Miren el parlante que tenemos aquí. ¡Oh, chicos, el piano! ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? Sirioga, has noqueado al guardia. Yo, de alguna manera, reaccioné mal. Chicos, vendrá ayuda. Tapemos rápidamente la puerta. Con todo lo que encontramos, aquí tienen los parlantes. Y el piano. ¡No puedo ayudar! ¡Vamos! ¡Ten el piano, ten el piano! No, silencio, silencio. A ver, a ver. ¡Chicos! ¡La puerta! Tal vez sea una forma de salida. No hay otra manera. ¡Vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La habitación vacía, chicos! ¡No hay nada en absoluto! ¿Cuál es el chiste? Entonces, no es solo eso. Chicos, es un callejón sin salida. No, no, no. ¡Busca una salida! Chicos, escuchen, esta parte está vacía. Hay algo detrás, escuchen. Mira, entonces pueden hacer esto. ¡Wow! Es una cámara secreta. Chicos, esto es muy similar a una sala de control. Es una especie de punto de control. Ya sabes cómo. Para ver volar aviones. ¡Cobio Cop! ¡Ayúdame! ¡Entre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, ahora veremos qué hay aquí. Entonces, ¿hay una computadora? Esta es la sala de control de toda la prisión. ¡Vlad, Vlad! Tenemos que liberar al prisionero. ¡Exactamente! ¿Número de celda? ¡31! Sí. ¿Es todo? ¿Abrí la celda? Amigos, adiós. ¡Ey, ey, ey! ¡Sácanos de aquí! ¡Para dónde vamos! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¿Qué más hay aquí? Veo algo. Esto tal vez nos podría ayudar para ponerlo en el vidrio y después sacarlo. Hay un helicóptero, muchachos. Probablemente podemos salir de aquí en helicóptero. ¿Entonces? ¿Lo sientes? Aire fresco de libertad. Hay un colchón sobre el que podemos saltar. Bueno, chicos, soy el primero en estar libre. ¡Vamos! Bueno, me voy y... Vamos, ¿estás bien? Sí. ¡Yoga! Entonces, todos están bien. ¡Adiós! Chicos, rápidos al helicóptero. Este es un helicóptero, de verdad. ¿Y quién sabe volarlo? Yo puedo. Entonces, el conductor está del otro lado. Bueno, parece que se volaron un helicóptero un poco. Bueno, no lo sé, los botoncitos. Entonces, los indicadores son normales. Así que, chicos, el motor está funcionando. Resulta que somos libres. Salimos de prisión, muchachos. Yo los felicito. Chicos, si les gustó esta parte de cartón, denle en me gusta. Obligatorio. Bueno, ¿están todos listos? ¿Hay algo más que quieren decir? Sí. Suscríbanse al canal. Escribe comentarios. ¡Y vámonos! ¡Woo! ¡Es genial la libertad!